Escúchame niña, tengo que confesarte Han pasado mil cosas, desde que te marchaste Me encontré una sonrisa, que me alegra en la vida Me llenan sus caricias, y me ayudan a olvidarte a ti Ya no hace falta tu calor, ya no recuerdo lo que fue Si un día me olvidaste tú, lo siento yo, ya te olvidé Ella es mi felicidad, no pretendo lastimarte Ella hace todo por mí, ella es mi luna y mi sol Y ya no quiero vivir, si viviré sin todo Y ya mi felicidad, no pretendo lastimarte Dame un favor, vete ya, si aún sientes algo por mí Dame la oportunidad, a su lado ser feliz Y vete otra vez, que ahora me toca a mí Ya no hace falta tu calor, que ahora me toca a mí Ya no hace falta tu calor, ya no recuerdo lo que fue Si un día me olvidaste tú, lo siento yo, ya te olvidé Ella es mi felicidad, no pretendo lastimarte Ella hace todo por mí, ella es mi luna y mi sol Y ya no quiero vivir, si viviré sin su amor Ella es mi felicidad, no pretendo lastimarte Hazme un favor, vete ya, si aún sientes algo por mí Dame la oportunidad, a su lado ser feliz Vete otra vez, que ahora me toca a mí Dame una segunda vez, que ahora me toca a mí Gracias por ver el video.